¡Hey titanes! Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo tenemos que hacer la calibración del rodillo TAX. Ya sabéis que llevaba días investigando porque intentaba hacer la calibración y llegaba un momento que se me paraba en una de las pantallas y parecía que no hacía absolutamente nada. Por fin he averiguado a qué es debido esto. Lo que vamos a hacer es utilizar dos aplicaciones. Una de ellas va a ser la TAX Utility, una aplicación en la que simplemente va a comprobar el rodillo si tiene algún tipo de actualización. Bien en formato firmware o alguna cosa que el fabricante haya corregido y que creo que debemos comprobar habitualmente. Y la segunda de ellas va a ser la aplicación TAX en la que vamos a realizar la calibración propiamente dicha. Así que si os parece nos ponemos manos a la obra. Vale, pues una vez tenemos las dos aplicaciones descargadas, como veis aquí la TAX Utility y la aplicación de TAX, abrimos lo primero de todo TAX Utility. Por supuesto, no cabe decir que el rodillo tiene que estar encendido para comprobar que esto se hace bien. Veis aquí que detecta lo que es la... aquí el rodillo. Le vamos a dar ahí, como que es lo que queremos buscar. Y ahora mismo él está comprobando, veis, ya lo ha detectado. Ya tenemos ahí eso comprobado. Y ahora vamos a ver si necesitamos aquí alguna actualización. Le vamos a dar a Update y nos dice que la versión que tenemos actualmente, como veis, es la 3.1.22.043, pero tenemos una 3.1.22.113. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser actualizarlo. Le vamos a dar aquí Update y nos dice que... Por favor, deshabilita otras aplicaciones de comunicación Bluetooth L. Vale, ok. Muy bien, esperando. Vale, veis que se está descargando la actualización. Aquí, mientras tanto, tenemos que tener el rodillo en marcha y veis que la lucecita del rodillo está en color naranja, esa pequeñita de ahí. Y esto se supone que es porque se está recibiendo la actualización. Vale, pues como veis, ya pone aquí que la actualización ha sido completada. Le damos a OK. Y ahora ya veis que corresponden las dos versiones de la que hay en el servidor y la que tenemos en el rodillo ya está correcta. Vale, ahora lo que vamos a hacer para poder calibrar el rodillo, aunque con la aplicación de Tags Utility podemos hacerlo, vamos directamente a hacerlo con la aplicación de Trainer. Esta de aquí. Vale, con lo cual le vamos a dar. Y vemos aquí que lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro rodillo. Para eso vamos a ir aquí arriba, Connect Trainer. Le vamos a dar y aquí tenemos nuestro rodillo. Le vamos a dar aquí al Bluetooth. Y debería de encontrar el rodillo. Conectando. Y bien, veis que ya está conectado. Y justo al ladito, veis que aquí, ahí al ladito, ahí nos pone calibrar. Entonces le vamos a dar aquí a calibrar. Vale. Dice que nuestro rodillo, ¿vale? Necesita calibración. Muy bien. Y aquí abajo tenemos el botón, que no sé si lo llegaréis a ver bien, que pone calibrar ahora. Le vamos a dar. Vale. Y dice que empecemos a pedalear. Vale. Pues empezamos a pedalear. Y que aceleremos hasta los 30 por hora. Aceleramos hasta los 30 por hora. Y dejemos de pedalear. Dejamos de pedalear. Y automáticamente nos sale aquí una barrita. Vale. Que nos dice. Tutai, Perfect o Toulouse. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que eso de Toulouse quiere decir que está, yo creo que es flojo, me parece. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la rueda que tenemos aquí atrás del rodillo. ¿Vale? Aquí atrás del rodillo. Aquí abajo hay una rueda. Esta rueda, si lo hacemos es apretar o aflojar, lo que hace es que nos da más presión o menos presión directamente sobre lo que es el bulón y el rodillo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es apretarla. ¿Vale? Voy a apretarla. Así la estoy aflojando. Perdona. Hacia este lado la apreto. No sé si veis cómo sube. Voy a apretarla. ¿Vale? Y vamos a volver a hacer otra vez la calibración. Volvemos otra vez a pedalear. Para que se se ajuste, para llegar a los 30 por hora. Soltamos. Veis que la barrita ha mejorado un poquito, pero todavía le queda un poquito más. Con lo cual, todavía tengo que apretar un poco más el rodillo. Así que, vamos a ello. Vale, pues le apretamos un poco más. Vale. A ver ahí ese pelín. Si con eso es suficiente. Bien, estamos aquí. Le volvemos a dar otra vez a refrescar la calibración. Y vamos a ello. Mantenemos siempre los mismos piños, ¿eh? Para hacer esto. Llegamos a 30. Soltamos. Vale. Y fíjate ahora. Dice. Your trainer is calibrate. Y además nos sale como un ok. Como que lo tenemos ya perfectamente. Y además nos dice un recordatorio. Que no olvidemos calibrar nuestro rodillo una vez al mes. Finalizamos. Perfecto. Ya tenemos el rodillo calibrado. Bueno, pues como veréis. Un proceso realmente sencillo de calibrar nuestro rodillo. Sobre todo comprobar primero que tengáis una actualización de firmware. Como la que hemos hecho. La cual siempre va a llevar mejoras para la comunicación entre este rodillo y los software de simulación. Y la segunda. Realizar la calibración con la propia aplicación. Por lo menos una vez al mes. Tal y como nos lo recuerda. Una vez ya lo tenemos perfectamente calibrado. Seguro que vamos a poder exprimir nuestro rodillo de la mejor manera posible en nuestros simuladores. Ya sabéis como siempre os digo. Titanes. Si os ha gustado este vídeo. Dejarme un like. Si no os ha gustado dejarme un dislike. Pero agradecería cualquier comentario acompañando por qué nos ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Si no queréis perderos absolutamente nada de todo el contenido que estamos subiendo durante estas semanas de confinamiento. Sobre todo las sesiones en directo. Próximos tutoriales de Garmin. Cómo calibrar rodillos, etcétera, etcétera. La verdad que material y contenido que me estáis diciendo que os está gustando muchísimo. Y es de agradecer el feedback que me estáis dejando. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otros Titanes. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.